Acertar con el hotel puede ser la clave de unas fantásticas vacaciones. Marina nos recibe en uno muy especial. Soy recepcionista y me encargo de atender a los clientes cuando llegan al hotel. ¿Qué les trae por esta ciudad? Bueno, pues que tenemos aquí al hijo, a la nuera, a la nieta, y venimos mucho a visitarles. ¿Y qué tal les atienden en el hotel? No, bien, si no, no vendríamos porque llevamos viniendo siete años aquí al hotel. Pues estamos en un hotel diferente. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de nuestros trabajadores tienen algún tipo de discapacidad, como es la filosofía de nuestra compañía y la Unión Hotels, y además todos los establecimientos son accesibles. Pues mi trabajo es tener todas las zonas nobles, los restaurantes, cafetería, recepción, todo por el sitio. He venido a hacer una revisión de lámparas y del baño, y todo funciona correctamente. ¿Y tu discapacidad cuál es? Es auditiva. Llevo diez años trabajando aquí y todos los días aprendo algo de mis compañeros con discapacidad. ¿Qué te enseñan ellos? A superarnos día a día. Bonita prueba del trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!